Valle de hitas llevamos, hace unos días se estrena la peli de Kimetsu en cines, el viernes tenemos el especial de Shingeki y hoy, pues mira, anuncian el Budokai Tenkaichi 4. A este paso, cualquier día la tierra explota y llevamos con una serie de cosas que nos están anunciando día tras día tras día que son increíbles. Pero bueno, hoy no vengo a hablar ni de Kimetsu ni del Budokai Tenkaichi 4, ya que como ya bien he dicho, el otro día se estrenó el especial de una hora de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, Attack a los Titanes o Kringeki no Meet Geishit, como queráis llamarles, sigue siendo lo mismo. Pero el tema es que yo creo que Mappa ha sorprendido bastante con esta parte del anime, ya que la gente venía quejándose por las dos partes anteriores con cosas como que los titanes estaban en CGI o que los titanes colosales tenían ojos invisibles, lo cual sí es cierto. Y esos mismos tipos entre los que yo me incluyo, ahora mismo estamos con música heroica mientras repetimos una y otra vez, ¡Perdóname por todo Mappa! Y no es para menos, ya que el estudio venía sacando temporadas de 16 o 12 episodios con unos tiempos de entrega que eran inhumanos, de ahí las ojeras que tiene el hijoputa del director. Y con este año de diferencia desde que la parte 2 del anime terminó, lograron dar un respiro a los animadores dándoles un poquito más de comida, dejarles ver a su familia ya es demasiado. Eso no entra dentro de los planes, pero la comida que no les falte. Bueno, por el momento ya que cualquier día el CEO de Mappa entra con un tomo de Berserk en la mochila. El tema es que en este episodio adaptaron del capítulo 131 al 134, un ritmo de adaptación que no cambia demasiado en comparación al de la parte anterior que solía rozar el capítulo del manga por episodio a lo One Piece. Aunque de todas formas esto es entendible, ya que los capítulos de Shingeki tienen muchas más páginas que los de mangas como One Piece o Dragon Ball. Aparte de que justamente hay partes de estos capítulos que para que me entendáis, son partes que requieren varios segundos de tiempo de escena a pesar de ser completamente insignificantes. En animes como Blue Locke o Chainshauman, lo normal era adaptar unos 4 capítulos por episodio ya que son mangas que no se complican la vida demasiado y sencillamente tienen paneles muy rápidos y que a pesar de ser 4 capítulos, la experiencia no se te hace para nada acelerada. Pero ya pasando a lo que se adaptó como tal en el episodio, salieron momentos que marcaron un antes y un después dentro de lo que es Shingeki, ya que primero de todo se mostró la crudeza con la que el retumbar masacraba a toda la humanidad fuera de las murallas. Cosa que podía verse como un daño colateral de la arrogancia de Eren y de creer que por tener esa especie de libertad, podía tomarse la justicia por su mano para aterrorizar a otras personas y dejar a su isla en paz. Pero que yo lo veo más como una forma de diferenciar a Shingeki de otras obras en las que los autores no tienen el coraje suficiente como para matar a personajes de esta serie, o de simplemente mostrar actos muy violentos fuera de lo que viene a ser común en la demografía shonen. Ya que lo más probable en series como Black Clover o One Piece, en las que mueren 5 personajes contados, es que en el momento de que el retumbar fuese a matar a alguien, todo el caso aparecería como por arte de magia y nadie moriría. Solo que por el contrario aquí se demuestra tal cual pasa en el mundo, que no toda la gente puede ser salvada y que siempre habrá víctimas por más grande que sea el esfuerzo. Esto se demuestra muy bien con los vendedores de Kebab digo, perdón, con la gente de cultura distinta en Marley. Que aunque no parezca tener importancia, demuestra que muere lo salvo de una situación en la que fácilmente podría haber muerto a base de golpes, pero que no lo hizo gracias a Eren. Y que más tarde acabaría siendo matado de forma indirecta, claro está, por la persona que en un momento de su vida le sacó de la situación que podría haber tenido un final, como el que acabó teniendo. Ya por otra parte, pasamos a lo que fue sin lugar a dudas el pic del episodio y el momento correcto en el que Hama debería haber usado la frase de ¡Qué grandiosa forma de morir! Y es que esta escena es, por mucha diferencia, una de las que más trasfondo tienen. Yo por mi parte, tengo que admitirlo, nunca me hubiera dado cuenta, si no fuera por un hilo de Twitter que he visto justo a la mañana de grabar este vídeo. Que por cierto, pondré descripción porque no soy tan rata como para no dar créditos. Y es que el tuit comenta que Hanji siempre fue una chica muy entusiasmada y emocionada por descubrir nueva información sobre los titanes, teniendo un carácter prácticamente hiperactivo y en general muy animado. Aunque esto fue así hasta que Moblit, que ni yo me acordaba de ese tipo, se sacrificó para salvar a Hanji de la expresión del titán colosal. Cosa que lógicamente la dejó traumatizada de por vida, pero que podía llegar a recuperarse con el pasar del tiempo. Solo que Erwin, con la llegada de su muerte, decidió que Hanji sería su sucesora y la nueva comandante de la Legión de Reconocimiento. Un cargo que con el pasar del tiempo nos comenzaríamos a dar cuenta de que efectivamente era un puesto que se le quedaba grande. Cuando ni siquiera pudo controlar a Eren durante su charla en la celda ya en la cuarta temporada y que se veía completamente sobrepasada por un tipo que estaba metido entre rejas. Ya después de esta conversación nos damos cuenta de que Hanji cree que el mayor error que Erwin pudo cometer era el ascenderla a comandante. Lo que más tarde le hizo cargar con la culpa de no poder controlar ni a Eren, ni a los jegueristas, ni tampoco a los portadores de Marlin filtrados en Paradis. Ya que ella es alguien que no está a la altura de ser la comandante, al ser simplemente un amante de los titanes o como le iba y la llama, una titana berrante. Pues Hanji se sacrificó ya que creía que su momento había llegado, pudiendo librarse de ese cargo que tanto peso le había traído y demostrándoles tanto a los vivos como a los muertos que podía ser una comandante de la Legión muy útil para sus aliados, por primera y última vez. Pudiendo tener una muerte heroica como ya la tuvo Erwin, ganando tiempo enfrentándose a decenas de enemigos que hace años les aterraban. Pero más importante, ese momento llegó cuando Hanji nombró a Armin como el nuevo comandante de la Legión, siendo más capaz que ella al tener una inteligencia superior a todos los demás y un importante poder como el titán colosal. Lo que hizo a Hanji poder volver a lo que me gustaría llamar como sus raíces, ya que tras mucho tiempo podemos ver de nuevo y por última vez en la serie el entusiasmo que siempre tuvo Hanji en su interior por los titanes y por el que acabó dando su vida. Luego de este momento tan épico y junto con la carga de Erwin, mis dos momentos favoritos de Shingeki, ya está la charla entre Eren y la Legión, donde nos dejan bastante claro que ninguna evangelización ni tampoco ningún Yo antes era como tú iba a servir con Eren y que para parar el retumbar deberían matarlo, lo que les hace tras un rato llegar hasta la posición de Eren con el objetivo claro de intentar traerlo de vuelta. Y si eso no es posible, tener que acabar con él, también teniendo los huevos de acabar el episodio justo en el momento culmen del capítulo, haciendo que tengamos que esperar entre 6 y 8 meses para así poder ver a la Paloma Jägger.